¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás vos, querida? Sí, acá medio, todo medio raro, ¿viste? Porque este fin de semana estuve teniendo un inconveniente, me encontré con un dron que circula por mi casa, circuló el viernes, circuló el sábado, hoy por la mañana, y es solo en mi casa, ¿viste? Que viene baja, a una distancia bastante baja, enfoca todo mi domicilio, levanta vuelo bien alto y se va. ¿Pero en qué contexto? A ver, Pablo, ayúdame. Sí, te ayudo, te ayudo. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Nos enteramos este mediodía, a las 12 del mediodía, de lo que estaba sucediendo en la casa de Julieta, todo el fin de semana, un dron sobrevolando, y lo que llama la atención es que los medios nacionales se han retirado. Era algo que podía pasar. O sea, no es un dron de uno de los canales de televisión nacional que estuvo trabajando con drones, y esto llama la atención, sobre todo porque esta mujer reveló parte de la trama de venta de bebés en la zona, y esto claramente llama la atención. Bueno, me imagino, quiero imaginarme que te habrán puesto custodia ya, me imagino. No, mirá, yo recién hoy logro comunicarme, hoy hice la denuncia, porque la verdad que, o sea, acá no sabés a quién recurrir, o sea, yo prefiero quedarme en mi casa y no ir a la comisaría porque ya no sabés en quién confiar. Bueno, pero a ver, Juli, 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 Juli. No es normal que a vos te estén bajando un dron cerca de tu casa, te estén filmando la casa, cuando, a no ser que haces una tarea de inteligencia investigativa, yo presentaría de forma inmediata, yo lo que hago es presento una viasdata, ¿sí? Sí, y Fito, acá lo tenemos, por ahí me puede ayudar. Ahí la vamos a preguntar a Fito, porque no es normal. Bueno, que me digan si hay una investigación en curso. Pero si no, ni siquiera ella está denunciada. Bueno, pero si existe una investigación, porque si no, no tiene sentido que a vos te bajen un dron y que te estén investigando tu casa, viejo. Les quiero decir, hay miedo el 9 de julio, una vez que nos fuimos a los medios, y está sucediendo también en Buenos Aires, donde tenemos fuentes que están siendo custodiadas llamativamente por camionetas. ¿Sabés qué pasa, Pablo? Hay que decirlo, y hay algo que ya me tire cansado esto. Ellos piensan que, a Fito también lo escuché, ellos piensan que, mandándote un dron, llamándote a declarar, vas a tener miedo, no vas a investigar o te vas a asustar. Gente, no, ya a esta altura del partido, por lo menos los que estamos un poco curtidos, Pablo está acostumbrado a dormir en aeropuerto, encerrado 24 horas, así que tanto miedo no tenemos. A mí me han caminado un rato también. Entiendo yo que el 9 de julio, una vez que nosotros nos retiramos, nos decían, nos decían siempre, no nos dejen, no nos dejen. Bueno, lo que pasa es que, bueno, llega un punto donde... Sin duda. Es muy complicado sostener, ya han 53 días, van. Sí. Igualmente estamos, Julieta, con ustedes, siempre, fíjate vos, que ya mismo te llamamos, cuando supimos de esta novedad, que nos pareció completamente fuera de lugar. Le quisiera preguntar a Fito. Sí. Después, ahora. Decime, decime, Julieta. Sí, déjame aclarar que yo hoy estuve en comunicación con Gustavo Vera, de la Fundación Alameda. Alameda. Sí, está todo bien. Mirá que yo, una vez que me dejaste entrar... Entrá. Ya estoy, por ahí me voy a las seis y media hoy, ojo. Ojo. Y me quedo con Rolando un rato también. No está mal. Fito, ¿qué es una avias data? ¿Se podría, en este caso, presentar una avias data a la Julieta? Arranca en la primera parte sí, en la segunda no. A ver. Tendría que ser una avias corpus. Bien. No data. Bien. ¿Por qué? Porque yo le tengo que preguntar a la justicia si estoy siendo objeto de alguna investigación. Claro. Y en su caso, me informe cuál es, porque ante la posibilidad de estar investigado, hay una posibilidad de una privación de la libertad inminente. Entonces, quiero ir, presentarme y decirle, señor juez, señor fiscal, el que esté a cargo, me informan dónde está la causa, dónde está radicada la investigación y me presento. Si no, es todo ilegal, muchachos. Bien, por eso. A ver, yo las veces que recuerdo de investigaciones en donde la justicia utilizó drones tienen que ver con narcotráfico, por ejemplo. Igual no te lo bajan a la altura de que lo vea alguien. Pero, por supuesto, Julieta, a ver, decime exactamente dónde pusieron el dron, hasta dónde lo bajaron. Mira, yo no, o sea, yo lo hablé con Gustavo Vera porque yo sinceramente no sé si es de la justicia o si es de cualquier otra persona, ¿me entendés? Entonces, desconfío de todo. Pero sí, el día viernes, alrededor de las 12 del mediodía, bajó en el patio de atrás, revisando, o sea, tocando todo, se levantó y se fue. El día sábado a las 2 de la tarde, mi nene estaba en la parte de adelante, estaba jugando y me dice, mami, mami, un dron, entonces automáticamente yo meto a los chicos adentro y el dron baja, pero súper bajito, enfocando todo el frente de mi casa y cuando yo salgo para afuera, levanta el vuelo alto y se va. Bueno, déjame... Y esta mañana temprano también. Para decirme, Juli, Juli, mi celular 24-7 abierto, me llamás, filmalo si podés, mandame a Pablo, a mí, pero mi celular personal 24-7 lo tenés, así que cualquier cosa te comunicas conmigo. Déjame que lo saludo a Pablo, me tengo que ir. Nahuel, querido, gracias, como siempre, buen programa. A vos, buen programa. Y seguimos en quién, cuándo, dónde, seguimos hablando con Julieta, que es una testigo clave, que quiso denunciar en la justicia la trama de ventas de bebé en la zona ahí de 9 de Julio y ahora está con un dron en su casa desde hace 3 días. Alguien baja un dron en el patio de su casa, registra la fachada, registra el fondo, hay chicos en esa casa, entiendo una situación completamente irregular. Decime, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste ese aparato sobrevolando tu domicilio, Julieta? No, yo te voy a ser sincera, lo primero que pensé fue que alguien a quien yo denuncié mandó a investigar. En ningún momento pensé que lo mandaba la jueza, ni mucho menos, porque no tienen nada, no tengo nada malo, como siempre lo dije, no tengo nada que ocultar. Esta mañana mi marido se fue a trabajar a las 6 de la mañana y abrí la puerta y de vuelta sobrevolando un dron, entonces, y se fue, pero entonces yo no sé, no sé ni siquiera de quién es, pero que sí me di cuenta que enfoca directamente a mi casa porque, o sea, baja acá y después levanta el vuelo alto y desaparece. Pablo, el otro día cuando la justicia lo convoca, ¿cómo te va, Julieta? Buenas tardes. El gusto saludarte nuevamente. Cuando lo convoca la justicia le pueblas, ¿no? Y le empieza a hacer preguntas que en algún grado puede ser pedido de información, en otro hasta puede sonar un poquito como cuestionamiento, ¿no? ¿De dónde obtiene usted la información? ¿Qué pruebas tiene de esto que contó, no? ¿Te sienten ahí que te lo diga la justicia? Bueno, según como lo tome cada uno puede ser interpretado de una manera o de otra. Y entre los muchos aportes que hizo desde su humilde trabajo periodístico, nuestro colega, nuestro compañero, estaba por ejemplo el caso de Julieta, el de un vecino Oscar, que también Oscar relató que en el horario en que Pérez y Caillaba supuestamente estaban viendo un partido de fútbol, no estaba ninguno de los vehículos ahí en la casa. Julieta, la situación que denuncia es la de venta de bebés y que todo el mundo comentaba que Caillaba era la que te hacía los papeles, ¿no? Entonces, comento todo esto y lo uno, porque cuando te dicen, ¿y usted de dónde saca esto? Bueno, de lo que me cuentan los vecinos... ¿Y ves por qué? ¿Ves por cosas como esta? Porque algunos vecinos son muy corajudos, Julieta es una de ellas, van y después lo refrendan en la justicia, y otros tienen miedo. Se acercan a los periodistas, se lo cuentan a los periodistas, pero después por ahí no lo rubrican en la justicia por temor. Y es un temor genuino. Entonces, quiero una reacción a la altura de las circunstancias de la justicia. Porque si Julieta, no se puede quedar con la duda ahora de que esto es un vuelto porque ella se animó a hacer lo que un ciudadano tiene que hacer. Perder el miedo, contárselo a la prensa, pero también cortarlo en un juzgado. Entonces, no nos tenemos que quedar con la duda, y Julieta no se tiene que dar con la duda de que tal vez, che, a ver si hice mal, a ver si no lo tendría que haber contado. Tiene que estar la justicia a la altura de las circunstancias, le tiene que dar garantía a Julieta, a sus hijos y a toda su familia. Vos sabés, Julieta, que no es el primer caso, ¿no? Decinos, decinos. No, 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 que tal cual. O sea, yo sé que es así, y bueno, por eso justamente me comuniqué con Gustavo, y bueno, él me dijo que va a hacer todo lo que tenga que hacer, y también tengo el apoyo de ellos, el apoyo de la Fundación Ducuy, el apoyo de ustedes es fundamental, que siempre lo tuve desde el primer momento. No me arrepiento de lo que salí a decir, de lo que salí a contar, no mentí, como se lo dije a la jueza mirándole a la cara, nunca mentí, siempre la verdad. Contanos de vuelta, Julieta, por favor. Contanos de vuelta para poner en contexto la aparición de este dron, teniendo en cuenta que no sos la primera testigo que sufre algún tipo de amedrentamiento. Recordemos el caso de Camila, donde va a buscar la gente a pedirle el celular y a llevársela supuestamente a hablar con la jueza, cuando ya estaba hablando con la jueza, situación que nosotros presenciamos y nos pareció completamente sospechoso. Contanos nuevamente qué fue lo que relataste vos, para poner en contexto de por qué la preocupación a partir de este aparato que viene y sobrevuela tu casa. Bueno, no, yo conté lo que todo el pueblo sabía, ¿verdad? Que los rumores que se corrían de que Victoria era la encargada de hacer el tema de papelerío cuando entregaba un chico, que hubo casos de venta de bebés. Eso lo sabe todo el pueblo y como siempre lo dije en primer momento, lo supe yo que hace 11 años que vivo acá, una persona que es nacida y criada acá también lo sabe. Después, bueno, sea criterio de cada persona que quiera hablar, que lo quiera decir, que no lo quiera decir, que tenga miedo o que simplemente decide no meterse, eso ya es otra cosa. Y respecto a la decisión de cada uno, yo salí a hablar y lo salí a decir porque me dio mucha bronca, mucha tristeza, mucho dolor. Soy mamá, tengo tres hijos y con los chicos no, o sea, para mí no... Julieta, vos como vecina, entonces, de 9 de julio, sabiendo esta información, cuando desaparece Logan y ves que el matrimonio Callaba, Pérez, estaban en esa mesa. ¿Vos desconfiaste de ellos? Y mira, la verdad que nosotros nos enteramos muy tarde que ellos estaban, porque la foto desapareció totalmente. Esa foto, creo que la subieron en los estados y no habrán pasado ni 10, 15 minutos y desapareció totalmente. Después no sé cómo hicieron para recuperar la foto y la pudieron publicar en los medios. Pero me imagino que te llamó la atención que una persona que supuestamente vos tenías la información de que generaba documentación para la comercialización de niños o de bebés, esté justo en la misma mesa en la que había un chico que desapareció, ¿no? Y la verdad, sinceramente, ¿sabes lo que pasa? Acá, como en muchas provincias, a veces lo toman como muy normal, ¿no? El tema este de ubicar chicos en otra familia, por X motivo. Entonces no era como muy, digamos, para decir, uy, esta mujer se dedica exclusivamente a eso. Bueno, ¿entendés? Quizás yo digo que lo tenían como, bueno, lo hace de vez en cuando, o por darle un futuro mejor a la criatura, no lo sé, no lo entiendo ni por qué lo hace. Yo no lo haría, no lo haría menos con un niño. Así que, bueno, no sé, ¿viste? Y después, bueno, cuando sale la foto de ellos a la luz, te empiezas a atar un montón de caos sueltos y ahí decís, bueno, sí, ellos tienen que ver. Hola, Fito Baqué, que yo soy abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te hago una pregunta directa. Lo que vos fuiste a la justicia a declarar son rumores del pueblo que se saben y que se sospechan o casos concretos. Pusiste en conocimiento la justicia, tal menor, en tal momento o tal fecha, es o el rumor o un hecho en concreto. ¿Qué es lo que vos tenés conocimiento? No pido que lo digas acá, si es un hecho concreto, pero quiero saber cuál de las dos cuestiones fue la que fuiste a declarar como testigo. Dos hechos concretos y pedí nada más que investiguen, que averigüen. Si averigüen e investigan van a ver que no estoy mintiendo. No, no, no tengo duda que no estás mintiendo. Y los hechos concretos son de pasadas, de tiempo pasado, cercano o de hace muchos años. Hace 12 que vos estás ahí, ¿no es cierto? Te escuché. Sí. No, no, 20 años más o menos. De hechos de hace 20 años atrás, que ya le involucraban a Caixaba. Sí. Y recientes, ¿son rumores o hay algún hecho que se pueda investigar? Y mira, recientes se escucharon bastante, pero creo que todos sus colegas, tanto Ale Puebla como un montón de colegas de ustedes, después de que yo di esa declaración, salieron a caminar a las calles el 9 de julio y mucha gente le ha hablado y le ha contado su historia, muchas adolescentes iban al colegio y se toparon en el camino con esta mujer y les propuso dinero a cambio de su hijo. Ese testimonio lo tienen muchos de sus colegas y conocen la cara de la persona que pasó por esto. Y bueno, por respeto a la identidad y a la decisión de cada uno, ellos no lo hicieron público, pero ellos lo saben bien, ellos son mis fieles testigos, que ellos saben de que esos testimonios realmente existen. Te pregunto, Julieta, porque hace 12 años que vivís ahí y me hablás de hechos de hace 20. ¿Cómo te enteraste? ¿Son familiares tuyos, conocidos tuyos? ¿Son por hechos que cuando llegaste a 9 de julio te enteraste de estos dos casos? Uno es conocido mío y el otro es si te enteré después. Quiero darles una información más que confirma de alguna manera lo que está diciendo Julieta. Me llegó información el día viernes y me piden investigar una clínica hospital, una clínica en realidad, que se utilizaba para hacer abortos clandestinos en Lanús. Hace 15 años esta mujer, Caillaba, también trabajaba ahí. Fijate vos la cantidad de información que va surgiendo sobre estos dos personajes, hablo de Caillaba y hablo de Pérez, que terminan, por supuesto, generándole un peso a la jueza de quien ahora vamos a hablar, porque tiene que decidir qué es lo que va a hacer con estas dos personas. Hay elementos, son flojos los elementos por ahora, pero hay mucho background, hay mucho pasado sobre las espaldas y denuncias como la que está hablando Julieta respecto a esta mujer, que tiene lazo directo con desarrollo social de la provincia. Por eso también me dijeron y me avisaron que estaban desmantelando todo el circuito en la provincia, el circuito de desarrollo que estaba sosteniéndose en la provincia, en donde Caillaba era un eslabón. Pero que claramente todos nos están diciendo lo mismo, que esta mujer generaba la documentación para estos nacimientos que se producían en diferentes lugares y se entregaban a esos niños a familias que buscaban un bebé. Esto es diferente, lo de Loan es diferente a esto que estamos hablando, pero te marca un perfil, ¿no? A mí, Pablo, yo sigo insistiendo, me sigue faltando una desaparición en 9 de julio o en zonas cercanas, en tiempos cercanos. Sí, sí, hay que tener en cuenta... Si hubo de ese hilito, vamos a poder, porque todo esto está bárbaro y hay que estar con Julieta a morir, 24-7, pero siempre lo que nosotros hacemos es Loan. Loan, entonces, si hubo alguna desaparición en tiempos cercanos o en esa lejana que nos pueda llevar al hilo conductor, siempre tiene que ser Loan. Hay que tener en cuenta algo. Los métodos... Sí, Juli. Te interrumpo un segundo. Tengo entendido y escuché que hace menos de un año una desaparición de una criatura han desmorchado. Pero sería cuestión de averiguar. Pero eso es lo que yo escuché. Quiero decirles algo. La captación para las redes de trata no son siempre iguales. Uno de los datos es esta cuestión con los bebés. Otra es convencer a la familia vulnerable para llevar a su hijo o su hija a una vida mejor. Y hay que tener en cuenta que el caso Loan se produce, según algunos nos dicen, ya habiendo un acuerdo por parte de algún sector de la familia sobre una de las personas de la familia y que se tiran para atrás y la situación de Loan fue imprevista. Imprevista. Un hecho que no estaba planificado de esa manera. ¿Me entendés? Entonces, acá lo que tenemos, en el caso de Loan, es un rapto. No es habitualmente lo que sucede, más allá de que hemos visto incluso imágenes de gente, por ejemplo, tratando de dar dinero a algunos chicos para intentar subirlos a las camionetas. Julieta, te quiero preguntar, ¿cómo está el 9 de julio hoy? ¿Lo notás distinto, enrarecido? ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, la verdad que el 9 de julio cambió totalmente. Dio un giro de 180 grados. Ya no es el pueblo alegre de siempre. Ya las criaturas no caminan por las calles. Más que para el colegio y a su casa. Ya no hay actividades para los niños. Ya está, como que nos dedicamos a la rutina diaria del que va a trabajar, va a trabajar, vuelve a la casa, lleva a los chicos al colegio y volvés a la casa y nada más. Creo que eso es lo que se ve hoy por hoy en 9 de julio. Antes salías y caminabas en las calles y vos veías a los niños jugando en la plaza, jugando en la vereda. Y hoy salís y la calle está vacía. Julieta, te hago una pregunta. ¿Para vos qué le pasó a Logan? Para mí se lo llevaron. ¿Quiénes? Siempre lo dije. ¿Quiénes? Volvamos a recordar siempre, para volver siempre al foco de quiénes son, para las personas, las diversas hipótesis de quién participó. Para vos, ¿quién tuvo que ver ahí? Sí, yo apunto principalmente a los que estuvieron en el último momento con los niños. Y después, bueno, atando a cabo, sí desconfío de Victoria y más que nada, porque yo al menos como mamá, como ser humano, no me voy a ir de un lugar si me entero que un chico está desaparecido. Me quedo ahí a buscar y no me mojo hasta que la criatura no aparezca. Pero bueno, no todos somos iguales. Y Catalina, no digo que haya participado, no sabe cuando su hija está involucrada fuertemente, y para mí es una de las partícipes, si no lo supo de antemano, lo supo después, porque la participación de Benítez es indudable. Catalina, la conocés, a mí me da ese physique du rôle, esa forma de ser, de ser una persona vehemente, con carácter, donde a su hija la echó cuando estuvo con Benítez. O sea, Catalina, no hablo nunca con la Odelina para vos de lo que pasó. No sabe nada, Catalina. Mira, realmente yo, o sea, mucho no te puedo opinar de la señora porque yo creo que fui dos veces nomás a la casa de ella a almorzar, hace mucho tiempo ya atrás. Te paro ahí, te paro ahí. ¿A almorzar cómo? A la puerta de la crisis me atendió lo más bien. ¿Cómo? ¿A almorzar en carácter de qué? Y bueno, justamente de la fiesta. Antes, generalmente, yo solía hacer la fiesta de San Antonio para más público en general. Después, bueno, con el pasar de los años, creo que lo fue haciendo más íntimo, ¿verdad? Porque ya recordemos que es una señora de avanzada edad y ya todo sola no puede. Así que, pero yo, la vez que fui, a mí me atendió de mil amores, me atendió súper bien, muy amable, no tengo nada que decir. Y la verdad que no sabría decirte si sabes, si no sabes. Julieta. Lo que sí sé. Sí. Y hay que tener consideración de que es una persona mayor y que también es parte de la familia de Lohan. Claro, finalmente va a declarar el día viernes, ¿eh? Catalina, Julieta, te agradecemos este contacto, tenés los teléfonos nuestros abiertos para cualquier duda, preocupación. Nosotros vamos a estar acompañándote. Muchas gracias. Gracias.